Hola amigas y amigos, cada uno bienvenidos. El día de hoy, los saluditos de esta semana. Vamos a tomar del video de series de televisión la reseña de Friends, una de mis series favoritas. Y vamos a mandarle saluditos a mi querida Valeshka Sandi, un enorme beso mi vida, a Nancy MC, Cecilia Rodríguez, La Dama y a Janely Yáñez. Del video del separador de hojas o marcapáginas kawaii en punto de cruz, le mando un enorme enorme beso y todo mi cariño a Antonia Figueroa Santana, a Dayana Hernández, del Carajo TV de Freaky Show Juanito Zay, Beatriz Coromoto Márquez Morales, Pato Islas, Psicoloco Blog, un beso Álvaro, Raquel Herrera, La Dama, Telma Gómez Cinco, del video de al aire que hicimos. Que por cierto, les comentaba, el video en vivo significa que así como ahorita te estoy grabando el video, nada más que pasa en tiempo real. Entonces tú me puedes escribir aquí en YouTube o en Facebook, y en ese momento yo leo tus comentarios y podemos tú y yo platicar como en una videoconferencia. Entonces les agradezco mucho a los que sí entraron la vez pasada a la en vivo, a la videoconferencia que hicimos, y gracias por cómo interactuaron conmigo, la verdad fue muy divertido, fue el primero que hacía así, entonces me encantó. Y les mando un enorme beso a... Aura Franco, Antonia Figueroa Santana, Rodrigo Lara, Luis Enrique Morrison, Josefán, Katashi Tukuzama, Joaquín Seas, Jennifer Sarria, Josefán, Dion DT Fortaleza 4, Marite Cayun, Rosy Rodríguez 8301, Raquel Herrera, La Dama, Wendy Lutips, Susy Moreno, Josefán, Yux, 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 Luz, para no repetir, y ya. Y también de nuestro video de saludos de la semana pasada, le mando un enorme, enorme beso, abrazo y todo mi cariño a... Y también a Norma Manualidades, a su hermano José Eduardo, un besote, y a su mami Lucía Maribel. Los quiero mucho, muchas gracias por estar aquí en el canal, muchas gracias por ayudarme a seguir creciendo. No olvides, si quieres saluditos, no dejes de comentar en los videos, no dejes de darles like, porque conforme yo siga viendo que a ustedes les interesa que les mande saludos, vamos a seguir con estos videos y con estas dinámicas. Los quiero muchísimo, bye.